Cuando llega el alma, como una oración, se escucha su canto, se escucha su voz. Que tristeza tiene, que te llena tanto, que hace que no quiera ni salir de al lado. ¡Volaste en Balmonte! ¡Ay, quién sabe dónde! ¡Te quedaste solo! ¡Qué dolor, dolor! ¡Qué pena tengo a crecer y me da tu herida! ¡Y un prenda llorando igual que la mía! ¡Y se venga la segundita nomás! ¡Vento! Santo San Francisco, alumbrar el canto, que tu violincito quedará sonando. Y por andar cantando, no llevan los días, ¿cómo se parece tu vida y la mía? Pasado algún día de aguantar la mía, vuelve alguna tarde por amor sería. ¡Qué pena tengo a crecer y me da tu herida! ¡Tú prenda llorando igual que la mía!